SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora consejera. Antes de dar paso al tercer punto del orden del día, permítanme que en nombre de la mesa y de toda la cámara trasladar nuestro más sincero pésame al señor Garrote Ledesma por la pérdida de su esposa esta mañana. Pasamos al tercer punto del orden del día y es la interpelación número 56 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de museos de la comunidad autónoma. Está formulada por el señor Bello Rodrigo y su señoría tiene la palabra por tiempo de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos y, por supuesto, nuestro más sincero abrazo y apoyo a nuestro compañero Antonio Barrote. Hemos esperado un tiempo prudencial para poder conocer el alcance de las políticas regionales en materia de gestión museística. Somos un partido que ha demostrado solvencia de Gobierno y, precisamente por eso, hemos sido prudentes, porque la gestión de lo público requiere grandes dosis de moderación. Recupero las palabras de Apiano cuando dice que la imprudencia suele preceder a la calamidad, por lo que le recomiendo, ante todo, consejera, que reflexione, trabaje antes de lanzar opiniones o comentarios, que, como bien sabe, en lo personal le deseamos lo mejor y espero que podamos disfrutar hoy de un debate de manera constructiva y sosegada y, sobre todo, que se centre en un tema que a todos nos importa, como es la cultura y hoy los museos. La realidad es que nada nuevo se ha hecho al respecto, sino todo lo contrario. La política en materia de museo regional denota una regresión manifiesta. Extremadura es un potencial de primer orden en la generación de patrimonio y, muy especialmente, en la gestión de nuestros museos. Con mucho orgullo podemos hablar de la variedad y calidad de los museos que existen en la región –etnográficos, arqueológicos, artísticos, de identidad–, una hoja de ruta clara llevada a cabo durante décadas. Una política compleja y costosa que se ha visto dinamizada y priorizada por los gobiernos socialistas. Recordemos hitos de extraordinaria importancia, como la llegada a Cáceres de lo que será el Museo Elena Foll-Rusiñol, con dos colecciones a la altura de museos nacionales que convertirán a Cáceres en una referencia mundial en la oferta y calidad de sus museos. Una ciudad que ya cuenta con una extraordinaria proyección internacional con el Museo de Arte Contemporáneo, Gelga de Alvear, al que se va a sumar –esperamos dentro de muy poco– la modernización del llamado Museo de Cáceres. Ahora bien, del Museo Elena Foll no tenemos demasiadas novedades, más allá de los fuegos artificiales con la resolución del concurso arquitectónico que ya pusimos en marcha. Yo mismo acompañé a los equipos de arquitectos a la visita a la zona para preparar su trabajo. Nosotros pusimos en marcha el protocolo de colaboración institucional, la transformación de la planta de Iberdrola, el derribo del antiguo colegio, la cesión de la parcela municipal, el comodato de las piezas. Aparte de vender humo y generar desencuentros con la Fundación La Fontana, ¿qué han hecho ustedes? No olviden que es fundamental adelantar pasos en la planificación de la puesta en marcha de lo que será el Museo en el Madruelo. Se necesitan recursos humanos, mecanismos de gestión, provisiones de necesidades, planificación de la custodia y traslado de las piezas. Numerosas cuestiones que deberían ya estarse haciendo. Van tarde. Hace menos de un mes comparecía el señor Palomino en la Comisión de Cultura y, de manera insólita, dedicó 17 minutos a no responder a nada de lo que le habíamos planteado, una cuestión no menor sobre su presupuesto. De su exposición extraímos dos conclusiones, aparte de la evidente preocupación de su secretario general, por los dolores de cabeza que le genera su actividad empresarial anterior. A veces, entre el lamento y el victimismo, ustedes se olvidan de que en política –y todos ustedes son políticos del Partido Popular–, aparte de ser honestos, debes demostrar que lo eres. Tuvieron una oportunidad magnífica. Se cargaron –aún no sabemos muy bien con qué objetivo– las comparecencias previas de los altos cargos en la Comisión de Hacienda. Ese era el sitio. Ese era el sitio. Mire, consejera, para estar en política, todos los que estamos aquí –y estoy seguro que usted también– hemos renunciado a muchas cosas y a muchos proyectos, en muchos casos perdiendo oportunidades, proyección profesional y recursos económicos. La ejemplaridad por eso es indispensable. Volviendo a los museos, le diré que el señor Palomino nos dejó preocupados, como le decía. En el caso de la reforma del Museo de Cáceres –voy a citarle textualmente lo que recoge el acta de la comisión–, vino a pedirme que intercediera yo con el Ministerio de Cultura para que agilizaran los plazos de la obra y así poder empezar a planificar el vaciado del museo. Señora Bazaga, hay que ser un poco serio. ¿Es que acaso ustedes no mantienen el necesario contacto o intermediación con las instituciones? Hemos visto una pista con la Diputación de Cáceres, donde ya suman dos conflictos en el entorno del Consorcio de Gran Teatro, de los que ha debido al final pedir disculpas a usted. ¿Acaso es igual con el ministerio, que han tenido en Mérida al señor ministro en el Festival de Teatro? ¿No les preocupa que se retrase una obra tan necesaria con una inversión de más de seis millones de euros? Efectivamente, ¿van mal? Ya debería estar perfectamente proyectado y planificado ese vaciado que el director nos dijo que no había ni comenzado a llevar a cabo. Por cierto, el museo esta misma semana se ha quedado sin director. Felicitamos desde aquí al señor Cerezo, que pasará a gestionar el consorcio de Badajoz, un consorcio que se parece mucho a un ARI, ya que va a estar dirigido por un historiador del arte y va a contratarse un arquitecto y un administrativo. Vamos, que pese a lo que se aprobó en esta Cámara, con la reapertura de los ARI, se obcecan en incumplir la moción, pero crean estructuras gemelas a lo que fueron las ARI. Sostenéis y no mentales, señora consejera. ¿Qué va a pasar con el Museo de Cáceres en este momento tan importante, con lo que se le viene encima sin dirección? Gelga de Alvear, otro de los grandes museos, aparte de aprovechar la estela de este magnífico trabajo que se está haciendo desde la institución, inaugurando sus exposiciones, le pregunto ¿ha solventado alguna de las problemáticas en cuanto a personal, necesidades, costes, aumento de los patronos o similares? El ministerio ya había confirmado la presencia y ustedes se comprometieron a buscar patrocinio para poder seguir colaborando con el mantenimiento de la calidad de esta referencia del arte moderno. Pero no voy a centrarme solo en Cáceres, vayamos a dos museos que también citó el señor Palomino en su intervención. Como no sabía muy bien el señor Palomino por dónde iba la pregunta que habíamos planteado en la comisión, intentó poner el parche antes de la herida, ya que era sabedor de que habíamos registrado esta interpelación de museos. Ay, excusatio non petita, accusatio manifiesta, el que se excusa se inculpa. Concretamente en Badajoz nos habló de las graves deficiencias encontradas en el MEIAC y que estaban empezando a solucionar. Ni nos dijo qué deficiencias ni qué soluciones. Pero olvidó decirnos si ya habían solucionado con el ayuntamiento de Badajoz, también de su mismo partido, la titularidad que les está impidiendo solventar la problemática de la iluminación de los jardines, la climatización del edificio, así como otros temas que afectan a los trabajadores. ¿Han hecho algo al respecto? Por otra parte, todos hemos escuchado la creación de una nueva sala dedicada al turuñuelo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Magnífico. Entiendo que es importante y que vendrá a completar la oferta de este museo. Pero no están empezando ustedes la casa por el tejado. Miren, he estado mirando las reseñas que existen en internet del museo, esto de habla Extremadura. Y la primera, no hay rampas ni ascensores y el edificio tiene varias alturas. Otra, es imposible acceder en silla de ruedas. Otra, nula accesibilidad. Otra, mejorar los accesos para personas con discapacidad. El anterior director fue meridianamente claro, para solucionar la accesibilidad del museo habría que tirar el edificio, dijo. La propia OTAEX les ha estudiado el edificio y les ha aportado soluciones. ¿No van a hacer nada? ¿O es que va a ser que prefieren la publicidad de una foto a mejorar la accesibilidad? Por cierto, ¿se han leído la Ley 5.020 de Instituciones Museísticas de Extremadura? Porque me gustaría también saber si piensan continuar con el desarrollo de esta ley, reglamentos y documentos que sabrá que estaban muy avanzados y de los que no hemos vuelto a saber nada desde que están ustedes en el Gobierno. Les digo esto, y se han leído la ley, por esta noticia del 25 de marzo. María Guardiola anuncia la creación de un museo de sitio, entrecomillado, en el yacimiento de Casas de Turuñuelos, en la página web de la Junta de Extremadura. ¿Es que no saben ustedes que no existe esa categoría en la ley de museos de Extremadura? ¿Que no existe en los museos de sitio? Lo que sí existe es un proyecto elaborado por el Gobierno anterior, con cargo a fondos FEADER, fecha febrero de 2023, cuatro millones de euros, para dotar a este yacimiento de una cubierta que es necesaria. Un proyecto del que tampoco hemos vuelto a escuchar. Por favor, trabajen, liciten, liciten. ¿O puede que pase lo mismo que ha pasado con los fondos que se iban a destinar al regadío de tierra de barro? Aviso a navegantes. Por cierto, un problema que afecta a todos los museos son los almacenes, unos almacenes que tienen que cumplir con una serie de características para cumplir la normativa de seguridad y la adecuada conservación y custodia. ¿Han llevado a cabo alguna iniciativa que redunde en esa mejora? También voy terminando. No pensemos en los grandes. Afortunadamente, hay muchísimos museos, según la Red Extravenida de Desarrollo Rural, más de cien, con tradiciones, yacimientos, etcétera, ofertas culturales que están nutriendo a nuestros pueblos y que ofrecen a los visitantes una extraordinaria oportunidad. Unos museos a los que ustedes les han dado la espalda y a los que les han retirado la poca financiación que recibían, aludiendo a una cuestión jurídica. No me quiero olvidar de esos 17 museos, de los que, salvo Zafra y Badajoz, no recibían ninguno más de 5.500 euros anuales y mantenían una actividad cultural y museística de extraordinaria importancia. Por cierto, de esa política de chinchetas azules nos ha quedado Badajoz con su Museo del Carnaval, que continúa cerrado a cal y canto. En resumen, voy terminando. Le he puesto solo algunos ejemplos, en lo que me da tiempo en este debate, de la falta de timón, la falta de rumbo y la necesidad de una actuación urgente en esta materia. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Bello. Por la Junta de Extremadura tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, la señora consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Bello, se me olvidó que le olvidé, como hace tanto tiempo que no hablamos. Se me olvidó. Mire, no es cierto que usted me ha dado tiempo sosegado para venir a preguntar por los museos. Esta interpelación llevaba mucho tiempo por aquí dando vueltas y, como no había otra, pues ha salido esta. Así que vamos a empezar a dejar las cosas claras. No hay tiempo. Y, mire, le voy a contestar a todo lo que me ha preguntado, pero usted en este caso, señor Bello, que es verdad que en un tono un poquito más tranquilo que otras veces, pero haciendo el mismo trabajo y el mismo juego. Usted juega a la piñata, da golpe, golpe, golpe y, si hay suerte, alguna vez acierto y doy un escacharrazo, ¿no? Es una pena. Es una pena que no estuviera usted antes aquí, porque todo este reflejo que hace de los museos y que ahora daré mi política de museos, podrían haberlo dejado arreglado. Yo le voy a contestar ahora y en la réplica cómo dejaron esto y cuántas cositas han pasado. Yo se lo voy a decir. No vaya a creer que esto es solamente que usted sea pitonisa y averigüe lo que hago, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Hablaremos despacito de esto. Pero, mire, voy a intentar someterme a la pregunta, a la interpelación, que es explicar la política que tenemos aquí. Y respecto a esto, el papel central de la cultura y, en particular, de los museos tienen en nuestro Gobierno un papel imprescindible. Los museos no solo preservan nuestro patrimonio, sino que han sido claves para consolidar la oferta en Extremadura, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales. En el último año, y especialmente este verano, ha sido un éxito sin precedentes, en gran parte gracias a la integración de la cultura como pilar de la experiencia de vivir aquí, en Extremadura. La cultura ha hecho de nuestra región un lugar atractivo para eventos, descanso, inversión, estudio y, completándolo con nuestras políticas fiscales, económicas y sociales, seguirá siendo un éxito. Pero, para contextualizar la realidad de los museos que usted ha dibujado, hay que conocer ciertas cosas. Mire, nosotros tenemos un museo de gestión directa, dos museos de titularidad estatal, cinco museos en consorcios, además de otras salas, exposiciones y otros museos que operan en Extremadura. Unos 70 trabajadores directos, más de los que se mantienen con la aportación que damos a los consorciados. Un presupuesto para museos y artes visuales de 7.889.000 euros, además de 2.800.000 en aportaciones a museos consorciados. En total, 10.700.000 euros. Y algunos matices sobre lo que hemos ido apuntando. El MEIAC, que, como sabe, gestiona la Junta de Extremadura, destaca por la colección de arte contemporáneo, portugués, latinoamericano, extremeño y español, y un enfoque en las nuevas tecnologías y en el arte digital. Los museos de titularidad estatal que usted ha comentado, el Museo Arqueológico de Badajoz, que es importantísimo y que tiene una biblioteca especializada, y el Museo de Cáceres, actualmente en obras financiadas por el Ministerio de Cultura, deseadas, rogadas, pedidas, esperadas y con muchas dificultades que sabe usted que están teniendo. Entre los museos consorciados de la Junta de Extremadura colaboramos activamente –y así queremos seguir haciéndolo, esto es una política de museos–, queremos seguir haciéndolo y más con el Museo Postel de Malpartida, el de Ciencias del Vino de Almendralejo, el Etnográfico de Olivenza o el Museo Pérez Comendador de Herbás. Y, por supuesto, el Museo Gerga de Alvear, inaugurado en el 2021, que es uno de los mejores museos de España y atrae ya, en tan solo dos años, a más de 100.000 visitantes. Y está gestionado, como sabe, por una fundación en la que estamos la Junta de Extremadura. Pues bien, le resumo las políticas de museos de este Gobierno, que establecen directrices claras para gestionar el patrimonio cultural, integrándose en las políticas, insisto, económicas y sociales de este Gobierno. Se garantiza la protección y conservación de las colecciones, se implementan programas de investigación para profundizar en su conocimiento. Además, se asegura la difusión del patrimonio a través de exposiciones y plataformas digitales, facilitando el acceso público. Estas políticas también impulsan el turismo cultural como fuente de ingresos y de empleo, mientras promueven la inclusión y el acceso equitativo a la cultura, con un enfoque en la educación y en la participación comunitaria. Siendo las líneas de trabajo que me pedía las siguientes, adecuar y modernizar los espacios expositivos, haciendo más accesibles, atractivos, interactivos y eficientes energéticamente. Como muestra de ello, en el Museo Arqueológico de Badajoz, este año, aprovechando la nueva sala Tarteso, hemos realizado también obras en las instalaciones. Se han mejorado los aseos, vestuarios, también la instalación eléctrica, se ha instalado un suelo técnico en varias salas, se ha pintado y se ha limpiado el tejado, señoría. Se han licitado 424.865 euros. El incremento del espacio expositivo, la construcción del Museo del Madurelo, que usted conoce mejor que nadie, y eso sí es cierto. Y, como bien nos ha dicho, pues será un gran referente cuando acabe. Pero, señoría, debería reconocerme algo que desde dentro, desde la casa, me dicen constantemente. No sabe lo difícil que han dejado la gestión de…, la creación de este museo. No sabe lo difícil que gestionaron y lo mal que se preparó la documentación para poder sacar adelante este museo, del cual estamos encantados de recibirlo, de trabajarlo y de sacarlo adelante, del cual hemos tenido la suerte de que el gran arquitecto Pachi Mangado sea el responsable de él. Y que, insisto, y tenía que oírlo a diario, esto es peor que las siete pruebas de Asteri, se lo digo, lo que dejó usted aquí con esta creación de este museo. En la sala protohistórica del Museo Arqueológico de Badajoz, ya saben ustedes que la necrópolis de Medellín, los yacimientos de Cachorroano, La Mata y ahora también el Turuñuelo, convierten a estos museos en algo más que un contenedor de privilegiados piezas. Esta nueva sala, esta que usted duda, dotada de los más avanzados medios museográficos y tecnológicos, logrará reunir más de 400 piezas, entre ellas los magníficos marfiles, fenicios y griegos, los jarros de bronce fundidos juntos por primera vez, los maravillosos vídeos y joyas de oro y plata y también las esculturas procedentes del Turuñuelo. Sin duda, será un impulso para dar a conocer nuestro patrimonio y será un revulsivo para Badajoz y para Extremadura. Por otra parte, se va a trabajar en atraer, conformar y difundir nuevas colecciones de bienes culturales, mediante colaboraciones con otras entidades, tanto públicas como privadas. En este sentido, me cabe señalar los trabajos llevados a cabo por técnicos de la consejería, en colaboración con el Ayuntamiento de Don Benito, para la catalogación de casi 150 piezas en la colección Foro Sur, que ahora se expone en la localidad de Don Benito. La ampliación de la oferta cultural en nuestros museos. Ampliamos la oferta de actividades con programación anual para todas las edades. En 2024 se han organizado ciclos de conferencias, debates con expertos y colaboraciones con la universidad, con la intención de mantener y ampliar estos eventos. También se han realizado conciertos en el MEIAC y en el Museo Arqueológico, además de recreaciones históricas, con el objetivo de atraer y fidelizar tanto público general como profesionales de la cultura. La ampliación de los fondos de los museos, mediante adquisiciones y producción propia de proyectos. La ley de la que me habla, la 5.20.20, que sí, no la leemos, señoría. ¿Cómo no nos la vamos a leer? Se la leen los funcionarios, se la leen los técnicos y me la leo yo. No vamos a estar aquí a por uvas solamente, ¿no? Es verdad que, claro, ya dudan de una hasta de eso. Pues estamos aumentando los fondos, se compran, como saben, porque es obligación, además, pues todas las obras que se pueden y se apoya la creación de proyectos artísticos que, si no fuera por nosotros, no tendrían financiación, no serían viables y no se verían, como es la exposición de espacios, identidades o un mundo propio en el que se habiliza el talento local y el de las mujeres creadoras. El apoyo al sector de las artes visuales en Extremadura. Hemos impulsado la producción de exposiciones para dar visibilidad a proyectos que tendrían dificultades si no fuera así. Mire, señoría, la digitalización y la accesibilidad, la estrategia didáctica que tenemos que seguir trabajando ella. ¿Saben? Ayer estuve en el Museo del Prado. Fuimos pioneros en un proyecto precioso al que me acompañó la consejera de Educación, deslizar el que por primera vez en el Museo del Prado pone los ojos en Extremadura, en nuestros centros de aquí de Mérida, para trabajar el personal de museos, los creadores, los docentes y los niños en Extremadura. Esos son los pasos que estamos dando. Creemos en los museos, trabajamos en los museos, pero ¿cómo nos hemos encontrado los museos, señoría? ¿No sabe usted cómo nos hemos encontrado? Es muy fácil venir aquí a contar lo que está contando. Mire, al finalizo, tenemos grandes problemas, grandes desafíos, pero le puedo decir una cosa. Los museos de Extremadura son ahora más atractivos que nunca. El incremento del número de visitantes, señoría, en el 2023 –y no le hablo del 24, que va a ser mejor aún–. Los gestionados por la Junta, 212.000 visitantes, un 25 más por ciento del 22. Los que están consorciados, 205.000. Estamos cerca del medio millón. Esto prueba que nuestra acción y nuestra política está revitalizando la vida cultural de Extremadura y de los museos. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para el señor Bello Rodrigo por un tiempo máximo de cinco minutos. SEÑOR BEllo Rodrigo por otro lado. Gracias, presidenta. Señora consejera, creo que…, bueno, que ha entrado en algunas de las cuestiones de la ciudad, en otras no. Pero creo que tienen ustedes un problema, tienen un problema de estilo y un problema de sensaciones. Es que se han empeñado en convertir a la cultura y todo lo que rodea a la cultura en un arma arrojadiza, y no es así. Ni ustedes han descubierto la rueda. Además, una de las palabras que más utiliza usted y su equipo en todas sus intervenciones es la primera vez. Es que es muy difícil que sea la primera vez para tantas cosas. Acaba de sacar usted el proyecto Deslizar, un proyecto magnífico que se está llevando desde la Fundación o se está pagando desde la Fundación Extremeña de la Cultura y que empezó hace dos años, que empezó hace dos años, que son precisamente los anteriores gestores, los que se reunieron. ¿Qué se cree que esto nace de un día para otro? Que todo este tipo de cosas un día se levanta usted y dice «¡Qué idea he tenido! Voy a ir al Prado a hacer una exposición» y ya al día siguiente la tiene. Estos son años de trabajo. Por eso nos preocupa que no esté habiendo una interlocución adecuada con las instituciones. Porque cuando a mí el secretario general de Cultura me dice que, a ver si hablo con el ministerio… Perdón, es que es usted la que tiene que hablar con el ministerio y su secretario general. Son los que tienen y, es más, deberían hacerlo muy a menudo. No sé cuántas reuniones habrán tenido con el secretario de Estado o con el director general de Bellas Artes. Espero que muchas, espero que muchas, ¿eh? Espero que muchas. Por el bien de Extremadura. Porque a este grupo parlamentario lo que le interesa es el futuro de Extremadura y el bienestar de Extremadura. Y, de verdad, dejen de intentar vender motos de que son las primeras veces. O dejen de intentar hacer danate o memoriae hacia proyectos que han sido ejemplares. Y no lo digo yo, lo dicen los colegios de profesionales, la Real Academia de la Historia. O sea, usted acaba de decir que el concurso que se ha hecho del madruelo ha sido un desastre y que están… Si ha sido ejemplar, si se ha puesto como ejemplo de buenas prácticas por Hispania Nostra, por los colegios de profesionales, tanto arquitectos como aparejadores, por favor, por favor, un poco de rigor, un poco de rigor. Que sí, que a ustedes les parece mal todo lo que se ha hecho hasta ahora y que ustedes han venido aquí a descubrir el mundo nuevo y a cambiarlo todo. Pero, hombre, un poco de justicia también. Que usted colaboró mucho con este Gobierno, que usted tenía interlocución directa con los consejeros, con los diputados, con los diputados provinciales y sabe perfectamente el interés, el tesón, el trabajo bueno y mucho que se lleva a cabo en un área muy complicada. En la primera ocasión que me subí a este atril se lo dije. En cultura usted tiene un problema que casi siempre va a tener ausencia o de medios humanos o de fondos económicos. Ojalá, ojalá el presupuesto este tan fantástico que ya nos han vaticinado hoy, que vamos a tener, pero que a día de hoy no hemos visto nada. Ojalá, ojalá ese presupuesto sea muy generoso con los museos y con la cultura, que es lo que quiero, que es lo que quiero y que no se acabe convirtiendo, pues eso, en esa efeméride que celebramos hoy, el Día Internacional de la Biblioteca, que nació precisamente la destrucción de la biblioteca del Sarajevo en 1992. Y se lo digo, de verdad, lo cotidiano es que solo faltaba que no lo hagan. Claro, el mantenimiento, si yo sé que es muy complejo, si yo sé que es difícil, si hay que poner en marcha muchísimas cuestiones y hay muchas cuestiones que son complejas. Por eso le he traído el tema de la titularidad, que parece una cosa menor y no es una cosa menor, es que es un problema que te evita poder, por ejemplo, sufragar según qué gastos. Y ese es un tema que tenía que haber resuelto. El Ayuntamiento de Badajoz con la consejería hace bastante tiempo, hace bastante tiempo, pero no vale que, bueno, que se pongan ciertas cuestiones. Le digo lo de la sala, le digo lo de la sala de Tarteso. Estoy encantado, por supuesto, soy arqueólogo. O sea, no soy sospechoso de no querer que haya más ofertas y cuanto más mejor. Pero, es más, me gusta estar ese Museo del Cabrero que le han pedido esta semana. ¡Magnífico! Todos los sitios donde haya una oportunidad para que vaya gente y para que la gente aprenda son maravillosos. Por eso siempre lo vamos a defender y por eso no lo tomamos en serio. Pero es que esa sala no se va a poder acceder, porque hay escaleras. Y le he leído las reseñas, que no son mías, que no me las invento. Le he leído las declaraciones del anterior director del museo, que eso es documentación, que se ha dicho en esta sala, que se ha dicho en esta cámara. Y, por supuesto, hombre, nosotros nos preocupa y traemos cuestiones que pensamos que son de cada vez de preocupación de la ciudadanía extremeña. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Yo lo siento y espero que no se lo tomen ustedes a mal, porque vamos a seguir hablando mucho de cultura, vamos a seguir hablando mucho de bibliotecas y vamos a seguir hablando mucho de identidad y todo lo que yo pueda de arqueología en esta cámara. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello. Para finalizar el debate de la iniciativa, tiene la palabra la consejera de Cultura, Turismo, Deportes, Jóvenes y Deportes, por tiempo máximo de cinco minutos. Gracias, presidenta. Señor Bello, perdón, no se enfade si no hago todos los cinco minutos, que luego se enfada mucho conmigo. No se enfade. Y se lo digo porque es que me da la sensación de que diga lo que diga no me sirve de nada. Entonces, pues tampoco estamos aquí para perder el tiempo. Entonces, no se moleste. Pero, mire, yo tengo que… Y me gusta el tono de hoy, pero tengo que decirle una cosa. Yo tengo que trabajar y tengo que decirle lo que pasa. Y tengo que decírselo con cariño, que se lo digo con cariño, de verdad, señor Bello. Pero la tónica general que nos hemos encontrado aquí es que lo aplazaban todo. Ustedes aplazaban todo, no resolvían nada. Yo tengo frases continuas que es que lo íbamos a arreglar cuando volviéramos, es que no lo hacían. Espacios que no estaban realmente, como usted dice, documentados. Temas de personal sin resolver. Diecisiete nominativas que tuve que echar para atrás porque estaban advertidas por la intervención, no porque a mí me apeteciera. Web obsoletas, imágenes que no existen. Ningún estudio o informe de los resultados. No hay diferencias entre una cosa y otra. No sabemos por qué se le da un millón a este consorcio y medio al otro o cien al otro. No hay un estudio, no hay nada resuelto, ningún criterio claro. Y ahora, ahora nos tocará a nosotros resolverlo, señoría. Ahora habrá que hacerlo, con su ayuda o sin ella, pero lo tengo que hacer. Mire, ocho años seguidos de tiempo dan para mucho, señor Bello. Podían haberlo hecho, porque no son cuatro y no medio tiempo, es que son ocho para haberlo hecho. Y señoría, no habla usted nunca de los artistas, ni del valor de las piezas, ni del público que no puede llegar porque no tiene accesibilidad, porque ustedes no la pidieron, porque ustedes están en contacto con él y no la pidieron. Y ahora quiere que yo, en quince meses, le haya puesto escaleras a todo. Vamos, señor Bello, vamos a ponernos en serio los dos, ¿no? Del público no habla. Viven de espaldas al sector, aunque juegan a que son ustedes más culturetas que nadie, y viven de espaldas al sector. Mire, un sector que en otras comunidades, el sector de la cultura, ha cambiado el perfil de las ciudades. Piensen en Málaga, piensen en Valencia, piensen en Madrid. Lo han hecho con la cultura, lo han hecho con valentía, lo han hecho con mucho tiempo y con mucho dinero, pero no cargándose lo que ya había, que es lo que están haciendo ustedes. Quizás lo que les cuesta es entender que la cultura es una herramienta. Usted me quiere dar lecciones continuamente a mí de lo que es la cultura, la cultura es lo que usted quiere y lo que yo quiero, porque ni es suya ni es mía, la cultura es del pueblo. Y ahí tenemos que ser los dos sumamente generosos para entenderla y no hacerla nuestra, ¿vale? Mira, señor Vera, hablé con Hurtasun en una pequeña visita que hizo aquí, en un ratito, que me recibió. Y claro que le conté todo lo que estaba pasando. Hablé con él, le hablé del Museo de Cáceres, de las dificultades, de los retrasos, del tiempo que llevábamos, de cómo iba a quedar, de que aprovecháramos. Hablé del Museo de Badajoz, del arqueológico, de las necesidades. Le hablé de la necesidad de recuperar piezas. Le hablé de cómo nos estaban tratando en el yacimiento de los tartesos. Le hablé de muchas cosas. Le voy a preguntar una cosa. ¿Lo ha hablado usted con él? ¿O solo viene aquí conmigo a ponerse valiente aquí conmigo? ¿Tiene usted que es su ministro el que ustedes están poniendo allí la capacidad de pedírselo y decírselo? ¿O tiene usted o viene aquí? No, no, señoría, porque luego se sentaban al lado de él en el teatro. Luego sí, luego besos, abrazos, saludos, se sentaban al lado de él. Y mire, voy a aprovechar para decir una cosa, señor Bello. Y no va por usted personalmente esto, no va por usted. Pero ese día de Hurtazo, que está por aquí Irene también, que estaba allí conmigo y estuvimos recibiendo al ministro. Ese día de Hurtazo… Miren, les voy a contar una cosa. Durante todo el verano estaba yendo al Festival de Teatro Clásico Romano en Mérida. Todos los estrenos he estado. Hay una foto buenísima que yo, porque no me gusta hacer eso de sacar aquí fotitos, en la que casi me tiran al Foso de los Leones, con tal de empujarme para ponerse la foto. O sea, no se imaginan ustedes lo que ha sido estar todo el verano empujándome para sacarme del sitio que soy la presidenta del consorcio de ese teatro, todo el verano empujándome, haciendo trampitas en el protocolo para ver si se colocaban aquí, si venían de tal, de cual. Y, sin embargo, cuando estaba Hurtazo allí, la única que habló con ella fue Irene. Fue la única que habló con él. Los demás, besos, abrazos, saludos, fotos, venga, está el Hurtazo. Pero nadie le decía al señor Hurtazo lo que va a hacer con los museos. Nadie le decía al señor Hurtazo que nos han dejado colgados y que van a seguir haciéndolo. No, la única que se lo dijo fui yo, la única. Usted, que yo sepa, no la haciéndolo. Así que, mire, para finalizar, para finalizar, señoría, si usted quiere, trabajamos juntos. Si usted no quiere, yo sigo trabajando y voy a seguir. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Si no le importa, la referencia directa a la diputada de Miguel la corregiremos como señora de Miguel y no como Irene en un lenguaje más coloquial, sino el que es respetuoso con la cámara. . Pasamos al cuarto punto del orden…